¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vimos a todos estos medios simplemente tirando espuma por la boca, a todos estos llenos de ardor diciendo y descalificando esta encuesta. Lo más patético es que empezaron a descalificarla por el nivel de desaprobación, es decir, por el nivel de personas que no la contestaron. No me van a creer. Ustedes han escuchado que tanto Kenya López Rávada como la misma Xochitl Galvez han tirado al aire el hecho de que están a 7, 8 puntos. Y así es como lo da a conocer otra encuesta, Massive Caller. Esa tiene un nivel de desaprobación del 95%, señores. O sea que se les cayó todo este teatrito de que su encuestadora preferida la pone muy cerca. No dan una. Descalificando a una que tiene el 47% cuando la que ellos están alabando tiene el 95% de rechazo. Dan pena ajena. Pero no solo eso. Todo esto llegó al extremo. Fíjense ustedes de que la misma candidata Xochitl Galvez en plena entrevista tuviera que irse en contra de sus propios dirigentes de partido. Sí, echándole la culpa del fracaso a Marco Cortés y a Lito Moreno. Hemos visto que estos señores andan más enfocados haciendo sus spots para promocionarse que ayudar a Xochitl Galvez. Pues eso a la señora ya le caló y después de los cuestionamientos que le hizo a Susana Eresti, se lanzó en contra de ellos. Sí, ellos son los culpables de toda esta situación. No es broma. Ahorita lo van a escuchar. Miren esta chulada, eh. Le echa la culpa a Xochitl Galvez, al PAN y al PRI sobre la encuesta del Reforma porque no le dan dinerito ni spots suficientes. Y ahora van a abrir algo como los amigos de Fox y van a limosnear por dinero. Me encantan los finales felices. No bueno a todos porque la señora también le había dado a conocer de que va a pedirle a la ciudadanía que le aporte un billetito para que pueda hacer su campaña. Estos no tienen M. Lugar que estén despilfarrando el dinero en barbaridad y media. No bueno. Ahora dice la señora que no le están soltando billete. Miren ustedes, porque así salió a llorar después de esta encuesta en el que simplemente se ve la realidad de las cosas. En serio, están acabados. Oye, Xochitl, pues obviamente ya viste la encuesta de Reforma. Ya la comentamos aquí con algunos analistas, con algunos compañeros. 58 a 34, pues. Te la voy a resumir en qué consiste. Te la voy a resumir. Creo que es muy importante. Del 100%, de las 100 personas o 2.000 que hayan encuestado, el 47% no contestó. Y de ese 47% que no contestó, 36% no ha decidido su voto y 12% podía cambiar su voto. Esto quiere decir que esta elección no está definida. Solo un 33%. Me da hasta risa porque la señora, otra vez mostrando su nivel de cálculo, dice un 47%. Ustedes lo escucharon, no contestó. Y de ese 47%, si no me equivoco, vamos a escuchar. Vean. Este 47% podría cambiar su voto. Esto quiere decir que esta elección no está definida. Te la voy a resumir en qué consiste. Te la voy a resumir. Creo que es muy importante. Del 100%, de las 100 personas o 2.000 que hayan encuestado, el 47% no contestó. Y de ese 47% que no contestó, 36% no ha decidido su voto y 12% podía cambiar su voto. No, bueno, pues es que le digan a la señora que otra vez aprenda a sumar. Porque si dice que de ese 47%, el 36%, entonces quedarían 11%. Y dice, y ese 12% puede cambiar su voto. Señora, ya se pasó. Es 48%. De veras que a la ingeniera ni las matemáticas se le dan 36 más 12, dan 48%. Entonces, ahí ya se le fue otra vez esa gráfica, ese porcentaje. Señora, por favor, no hagas ridículo. Y todavía, vean, se coatrapea con los números. Esto quiere decir que esta elección no está definida. Solo un 33% de toda la muestra ya sabe si va a votar por mí o va a votar por Claude. A ver, déjame replantear nada más para entender bien este punto. Del 100% de las personas a quienes encuestaron, ¿sólo respondió el 33%? El 53%. Al 53%, solo respondió el 53%. Y de ese 53%, el 36% dijo que no ha definido su voto. Y el otro... Pues no que de este 47% era el 36%. Ahora dice que de ese 53% es el 36%. Señora, por favor, analice las cosas antes de hablar, por favor, porque queda en vergüenza. Ahora resulta ser que no del 47%, como ustedes escucharon, no estoy inventando. Es sobre el 53%, ¿ok? Ahora es sobre el 53%. Si es de ese 53%, el 36% no ha decidido, según ella, queda un 17%. Vean lo que dijo. El otro 12% dijo que podría cambiar su voto. Entonces, si tú lo analizas, solo uno de cada tres personas votó. Entonces, ¿el 33%? El 53%. Ah, el 53%, solo respondió el 53%. Y de ese 53%, el 36% dijo que no ha definido su voto. De ese 53%, según ella, que sí, con esto, el 36% no ha decidido su voto. O sea, de veras que esta señora ni siquiera entiende las encuestas. Pero, accediendo sin conceder, 53% menos 36% queda 17%. Y la vuelve a regar. Y el otro 12% dijo que podría cambiar su voto. Entonces, si tú lo analizas, solo uno de cada tres personas ya tiene decidido por quién va a votar. Vamos por ese 63%, ese 67% que no ha tomado una decisión y que para eso son las campañas. Para que la gente pueda contrastar las dos propuestas. Eso es lo que dice la encuesta de reforma. Y te puedo asegurar, lo que te puedo asegurar es que la gente que no contesta tiene miedo. Tiene miedo a que le quiten el programa social. Tiene miedo a que lo intimiden, lo amenacen. La verdad, en Campeche, por ejemplo, aquellos empresarios que levantan la cabeza, se las cortan en el gobierno del estado. En Quintana Roo, la gobernadora está en una actitud absolutamente persecutoria. Hay un alcalde que iba a ser nuestro candidato que hace seis años salió y le acaban de activar una orden de aprehensión. Así está. Así están temerosos y así están actuando como el presidente. Ahora, también lo otro que tienes que entender es que estoy en una elección de estado. O sea, Claudia tiene a todo el estado, al presidente, a los gobernadores, a los servidores de la nación, a los empresarios, este, pues con ella. Entonces, en ese sentido, pues yo ahora sí que soy la candidata del pueblo, de la que viene de atrás. Pero esto va a cambiar. Ella es la candidata del pueblo que va a cambiar. Y aquí es donde empieza la señora a echarle la culpa a Lito y a Marco Cortés porque la han abandonado por el cuestionamiento que le hace a Susana Oresti. Yo me inmuto con la encuesta de reforma. Fíjate que dices que Claudia Sheinbaum tiene al presidente, al estado, a los empresarios. Y luego yo te escuchaba ayer, tú al menos tienes el apoyo de los partidos políticos, porque pareciera que no. No suficiente, no suficiente. Por eso lo digo públicamente. Yo creo que ante una elección como esta, necesito más espacio en tele y en radio para que la gente conozca mis propuestas. Por ejemplo, que la gente sepa que vamos a tener un programa de financiamiento para 5 millones de créditos de paneles solares. Vamos a cambiar el subsidio como hoy se tiene en la CFE. La gente en Quintana Roo, empecé a hacer una encuesta de cuánto pagan, 1.500, 2.000, 3.000 pesos, 4.000, 5.000 pesos de luz al bimestre. Pero ¿por qué no te dan ese tiempo los partidos políticos? En lugar de que estén saliendo Alejandro Moreno y Marco Cortés, pero ya es contrarreloj, Xochitl. ¿Por qué no te lo dan? Bueno, por eso yo les he planteado la necesidad de que como el 67% de la gente no ha decidido por quién va a votar, yo necesito que se conozca mi tarjeta Mi Salud, el nuevo Seguro Popular. Necesito que se conozca esta estrategia en materia de energía. Yo sí voy a cuidar la salud de la gente de Nuevo León, por ejemplo, de la gente que vive en Tampico Madero. No vamos a seguir perdiendo dinero en Bemex porque lo vamos a reorientar a becas, a estudiantes que vayan a la universidad. En fin, entonces ya se lo plantean los partidos. Hay en la mesa puesto que por lo menos tenga yo el 70% del tiempo oficial de los partidos. ¿Y cuándo lo van a decidir? Bueno, pues espero que esta semana lo decidan y también pues el financiamiento que tengo todavía me da muchísimo margen y estamos estudiando porque mucha gente quiere aportar y me dicen yo te quiero ayudar a tu campaña, yo te quiero dar dinero, pero el mecanismo es muy sofisticado. Tienen que llenar unos formatos complejísimos, estamos viendo la posibilidad de que se abra una campaña como los que me pusieron aquí, son los ciudadanos. Necesito que los ciudadanos estén conmigo porque no tengo duda que vamos a ganar, pero necesito que ellos ahorita hacen sus cartones, están usando sus bardas, pero necesito que se activen más. O sea, es un dineral, por ejemplo, poner un espectacular y me dicen los partidos que se han puesto 1.200, pues ni se notan, porque el país es muy grande, entonces tendremos que tener uno por lo menos en cada municipio, pues no va a dar. Nos vas a buscar el apoyo ciudadano y pues que se pongan, que den un paso al frente a los dirigentes de los partidos, que te den el 70% de los spots, que te den más dinero y más publicidad. Sí, en eso estamos. Y lo digo francamente, yo soy una mujer franca, directa, frontal, que no se anda con Roderick, o sea, la verdad de las cosas es que creo que sí es importante. No, importantísimo, ellos están en otra cosa, están en lo del tema del Congreso y asegurar curules para sus partidos, Ochi. Sí, pero ya viste la encuesta, si le hacen caso, pues los dos partidos terán problemas, entonces vamos a ayudarnos todos. O sea, lo que sí es importante de la encuesta es que se diga lo que te estoy diciendo. 47% de las personas no contestaron y de las que contestaron, en su gran mayoría, no ha decidido. Ahora, sí hay una percepción, una percepción que permea hacia el ciudadano, si un ciudadano que no lee las letrías pequeñas, pues lo lee, pues da la cosa por hecho, ¿no? Pues sí, para eso lo hacen, para eso lo hacen. No lo aclaran, pero pues todos, porque de alguna manera, en otra ocasión Reforma sí decía a la gente que no había aceptado contestar la encuesta, ¿no? Ahora no lo pone en la primera plana. No, no, desconozco y no me voy a meter con los periódicos. Yo estoy en lo mío. Algo que sí deja claro es que estoy creciendo. Eso también está bueno. Sí, sí estoy creciendo. Ahí lo vimos. Crece Claudia de 54-58, tú de 29-34, es el mayor crecimiento. Bueno, ahí va. Y entonces también otra cosa. Esto se tomó del 6 al 12. Han pasado cosas en esta campaña. En una semana cambian cosas. Hay que seguir viendo. Pero aquí lo más importante es la no respuesta. La gente... Estaba entrando a Coparmex. Ya nos había dicho el presidente de la Coparmex que estaba ahí... Bueno, pues nos queda más que claro que la señora estaba molesta, ardida, desilusionada ante esta encuesta que sacó el Reforma y empezó a echarle la culpa, tanto a Lito Moreno como a Marco Cortés, por el hecho de que la han abandonado. Las cosas como son. Nos vemos, señores. Que sigan pasando un excelente día. Servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente misión. Gracias.